propiedades increíbles del ajo que no conocías. Si hablamos de uno de los condimentos imprescindibles en nuestra cocina, tenemos que mencionar el ajo. Se trata de un ingrediente en cocinas de todo el mundo y que nos aporta un toque de sabor inigualable a platos y recetas. Pero, además de su sabor, debes saber que es un alimento muy beneficioso para nuestra salud. A continuación, vamos a descubrirte las principales propiedades y beneficios del ajo. Así que quédate hasta el final porque no querrás perderte esta valiosa información. Bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar, te pido que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para no perderte nada. Ahora sí, empecemos. Propiedades del ajo. El ajo es un ingrediente que nos aporta una gran cantidad de propiedades medicinales que son muy interesantes para nuestro bienestar. De hecho, se conocen más de 2.000 componentes activos presentes en el ajo que nos ayudan a mantener un organismo más fuerte y sano. Gracias a su composición, el ajo nos puede ayudar a mejorar nuestra salud, reforzar nuestras defensas y hacer que estemos más fuertes y protegidos ante agentes externos. Pero para aprovechar al máximo las propiedades y beneficios del ajo es importante tener en cuenta algo esencial. Todos los componentes se pueden aprovechar cuando el ajo se machaca. Por tanto, no se recomienda tomar un diente de ajo entero, sino que lo mejor es que lo machaques. Beneficio 1. Antibiótico natural. El ajo actúa como un antibiótico natural. Esto es gracias a que es rico en alicina, una propiedad que actúa como un antibacteriano y que nos ayudará a evitar la proliferación de bacterias en nuestro organismo. Beneficio 2. Antifúngico. También se trata de un ingrediente ideal para evitar la aparición de hongos en nuestro organismo. Y es que se ha comprobado que muchos hongos son sensibles a este alimento, ya que los extractos de la planta ralentizan el crecimiento de los hongos y, por tanto, evitarán que crezcan en nuestro interior. Beneficio 3. Ideal para combatir virus. Seguimos hablando de los beneficios del ajo para hacer referencia a su efecto antivírico. Debido a los componentes naturales del ajo, es bastante probable que pueda actuar con un antiviral y evitar el contagio de algunas enfermedades como la gripe, los resfriados, etc. Beneficio 4. El ajo reduce el colesterol malo. El colesterol malo, LDL, puede llegar a obstruir las paredes de las arterias con el paso de los años. Por eso, es esencial regularlo y bajar sus niveles en nuestra sangre. Para ello, el ajo es un ingrediente muy poderoso ya que actúa regulando los niveles y reduciendo la presencia del LDL. De hecho, en Estados Unidos muchos ciudadanos consumen extractos de ajo para conseguir equilibrar el colesterol. Beneficio 5. Reduce la presión sanguínea. Otra de las propiedades y beneficios del ajo es que es un remedio natural ideal para reducir la presión de la sangre y conseguir que el flujo sanguíneo esté más fluido. Esto se debe a que dicho alimento ayuda a producir una mayor cantidad de ácido nítrico, un componente que diluye más la sangre y que, por tanto, contribuye en la presión arterial. Beneficio 6. Poderoso antioxidante. El ajo también resulta ideal para mantener nuestro organismo en perfectas condiciones y evitar la oxidación de las células. Esto se debe gracias a los numerosos antioxidantes presentes en el ajo y que ayudan a neutralizarlos, radicales libres y a mantener el cuerpo más joven y protegido. La alicina es uno de los antioxidantes más poderosos presentes en el ajo y con los que lograrás estos beneficios. Beneficio 7. Ayuda a adelgazar. Por sus propiedades diuréticas y depurativas, el ajo puede ayudarte a adelgazar, dado que acelera el metabolismo, es diurético y regula los niveles de azúcar en la sangre. Permite al organismo producir menos insulina, lo cual ayuda a regular el nivel de azúcar en la sangre y al mismo tiempo a que el metabolismo trabaje mejor. En general, la manera más eficaz de tomar este alimento para lograr bajar de peso es en forma de infusión por la mañana y en ayunas, ya que prepara el sistema digestivo y además tiene un efecto saciante. Para su preparación necesitarás un diente de ajo picado, media cucharada de canela en polvo, una taza de agua caliente. A una olla de agua hervida se le añade un diente de ajo picado junto a la canela. Tras unos 10 minutos de cocción a fuego lento se cuela la infusión, ya lista para tomar, a la que se puede añadir también una cucharada de jugo de limón. De esta forma, no solo obtendrás una ayuda para adelgazar, sino que también actuará como protector de la salud cardíaca. Si te gustó el video, recuerda suscribirte al canal para recibir todas las novedades. Hasta la próxima.